SIPC, comunicación más humana, más incluyente, más allá de los medios. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, pregonando conciencia. Comenzó la ola. Buenos días, continuando con el trabajo del Comando Comunicacional, nos encontramos ahorita en el transporte de la milicia. Vamos en dirección al Parque Bernabéu, donde vamos a salir en una caminata ecológica por la Págica Vida con el General Perón. Aquí está ahorita la banda marcial que va a hacer la bulla que necesitamos para la alegría en esta caminata. Ya estamos en el Bernabéu. De aquí nos vamos a preparar para salir en caminata hacia el casco central de San Felipe. Toda la milicia, todo el componente cívico-militar que está en el estado de Aracuy, especialmente en el municipio de San Felipe, arrancará desde aquí con el General Carlos Eduardo Perozo Bolívar. Continuando aquí, reportando la caminata por la Paz y la Vida, nos encontramos aquí al camarada Rodilla en Tierra, Olegario García. Olegario. Bueno, ya estamos en las instalaciones del Parque Leonor Bernabéu, cumpliendo intrusiones de comandante de la zona operativa de Fente de Aracuy, de la milicia de Aracuy y de la brigada Carlos Perozo, para realizar una caminata ecológica por la Paz y la Vida, y a su vez en el marco de la celebración del Día del Niño. En esta caminata están participando lo que es el Estado Medio Publicacional, la zona operativa de Federal, la milicia, el Consejo Comunales, para darle ánimo a esta actividad a la banda de guerra. La banda de guerra de la milicia nos acompaña, amenizando con cantos y tonos, hacia la Plaza Paz, donde está el sitio de llegada de esta gran caminata, que es la segunda que le dice la milicia que es de la Vida de Aracuy. Estamos reportando todos los sucesos, todas las noticias y todo el trabajo que hacemos los ciudadanos del municipio de San Felipe y Aracuy, Julio Aponte, para el Comando Comunicacional. Buen día, continuamos aquí, exactamente en el Parque Leonor Bernabéu, al general Carlos Eduardo Perozo. Buen día, diríjense a la cámara, dándole un mensaje al pueblo de Aracuy. Llano, que de temprano está despierto. Buenos días, es un verdadero honor, un placer nuevamente utilizar los medios del Estado Mayor Comunicacional de la zona de Aracuy, para que en esta oportunidad, informarles acerca de una actividad que se enmarca dentro de todos los eventos de la Gran Misión a Todavía Venezuela, del Plan Patria Segura, destinado en esta oportunidad a fortalecer los nexos de camaradería, de unión entre los consejos comunales, los niños, la población, la Fuerza Armada de acá de Aracuy y desarrollar una actividad que hemos denominado Caminata Ecológica por la Vida y por la Paz, que partirá de acá del Parque Yurubí y llegará hasta la Plaza Páez, frente a la sede de la Comunicación de Milicias de Aracuy. Posteriormente que lleguemos allí, vamos a hacer la donación de 50 piñatas a diversos consejos comunales que nos han pedido apoyo para la conmemoración o la celebración, para utilizar el término correcto, la celebración del Día del Niño, que como dijo Simón Rodríguez, los niños son las piedras del futuro edificio republicano, vengan a mí para pulir esas piedras, esas piedras, dijo Simón Rodríguez. Así es que, posteriormente a este evento, señores, hoy mismo nos dirigiremos hasta el Club La Llovizna, Parque a la Cuña, donde estaremos compartiendo con todos estos niños un día de alegría, de esparcimiento sano, a la piscina, tenemos una cancha deportiva allí, colchones inflables, apoyo logístico, y en sí, al final lo que deseamos es decir misión cumplida y catapultar todas estas acciones hacia el sueño del país que siempre nos exhortó a seguir nuestro Comandante Supremo de la Revolución, Hugo Rafael Chávez Frías. Feliz día para todos. Feliz día. Transmitiendo para el ex, el citado mayor comunicacional especial, Julio Aponte, con el equipo reporterino en la cámara, el camarada Roy Terrell. A Julio. A Julio. A Julio. A Julio. A Julio. A Julio. Comenzó la ola. La revolución bolivariana, el pueblo bolivariano arranca la ofensiva general. ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso para el comandante Chávez! Bueno, la semana que viene, si es posible la caminata, la vamos a hacer todos los viernes. Están invitados a los comandantes, los jefes de milicia de los municipios, están invitados para el próximo viernes. Oye, ¿no? Si lo permite Dios y el tiempo, el próximo viernes le hacemos la caminata. Pero, con la particularidad... Que cuando lleguemos aquí, vamos a ser responsables de esa coordinación a la Sargento Monte. Cuando lleguemos aquí el próximo viernes, lo llegamos a aceptarlo, sino que llegamos a hacer bailoterapia. ¿Qué le parece? ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? Una, una sola. Lo combinamos con bailoterapia el próximo viernes. Es decir, si yo bailo en esa bailoterapia, cuando yo volteé, coroneles, tenientes, coroneles, mayores, sargentos, empleados, los chamitos, el equipo. ¿Este mundo está bailando? Ah, es una. ¿Por aquí tienen un fin hierro? ¿Ah? ¿Una qué? ¿La muchacha? ¿El monitor, no? Claro, allá está mucho raro. No, 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 ahí está, bueno, ahí está la misma muchacha del comando. Mira, las del comando, está Monte, Monte, monitora. ¿Están de acuerdo que Monte sea una de las monitoras? Sí. Esta, está Jenny. Esta Jenny. Bravo. Esta Katerine. Katerine. Lery. Son las manitos ahora el próximo viernes. Buño. Esta la mano. Mariorca. Todos los viernes estamos realizando caminatas desde el Parque Yulubi hasta acá hasta la Plaza Paez y compartir aquí, este viernes, una vez que lleguemos acá a las instituciones del Parque de la Plaza Paez, vamos a realizar una bailoterapia para que todos nosotros a través de la música nos contagiemos de una alegría para que soltemos el magnetismo, esa energía que llevamos dentro y entonces bueno, de aquí partiremos el próximo viernes hacia otro tipo de actividad, posiblemente hacia una comunidad, el próximo viernes una vez que termine la caminata y que termine la bailoterapia nos vamos a dirigir hacia una comunidad compartiendo un día con ellos de deporte, de intercambio, de alegría, no sabemos qué comunidades ni la tenemos todavía, así es que abro el compás para que alguna comunidad que nos esté escuchando y quiera que el viernes lo visitemos, pues nos lo hace saber, nos visita, nos invita desde el viernes próximo y con gusto compartiremos ese día de esparcimiento con ellos. SIPC, comunicación más humana, más incluyente, más allá de los medios. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, Fregonando Conciencia. Comenzó la hora. SIPC, comunicación más humana. SIPC, comunicación más humana. SIPC, comunicación más humana. SIPC, comunicación más humana.